¡Suscríbete al canal! Es nuestra última noche Pues mañana partirás Y no sé por qué te marchas Solo que no volverás Quiero bailar esta noche Hoy quiero estrenar tu cuerpo Si pronto te irás tan lejos Regálame tu recuerdo Ven a bailar hoy cariño Nuestra última melodía Disfrutemos esta noche Que sea nuestra despedida Ven a bailar hoy cariño Nuestra última melodía Disfrutemos esta noche Aunque hoy se vaya mi vida Esta no estaba programada Pero ¿qué tal canciónón? ¿Verdad que es padrísimo? ¿De quién es la canción? ¿De señor Oscar Taxilaga? Él es brujo, pero no es blanco Viene de negro, pero es blanco No, viene de negro, todo ¿Viene de negro? No creo Nada más que lo espalten Oye, usted es de Veracruz Tiene facho de mi paisano este señor No, pero todos venles la cara, hombre Él tiene cara yucateco ¿Qué se...? A ver, a ver ¿Quién se rió por ahí? ¿Qué tienen que...? Alguna... Alguna aversión contra los yucatecos ¿Alguna? Ah, bueno Qué bárbaro A ver, preséntenos a todos ¿Ya los presentó usted? Oh, que se presenten Sonia tan grande Claro que sí Uno por uno, ándele Usted que toca muy lento las... Las claves Las claves Y la trompeta La trompeta Sí, se quedó muy lento Las percusiones, todo lo demás El güiro Director del Grupo Fundador ¿Qué pasó, Talina? Tiene 19 años Pero de formado De formado De formado García De formado García